En el hall central se expone la muestra permanente sobre pensadores de la emancipación latinoamericana. En esta oportunidad referida al escritor José Martí. Presentamos el segundo pensador de la galería que estamos preparando de pensadores latinoamericanos de la emancipación. En este caso José Martí, el héroe de la independencia cubana, pero también uno de los grandes, inmensos escritores de la América Latina. No solo en cuanto a literatura, sino también periodismo y también algunos libros de lo que sería el pensamiento emancipador latinoamericano como nuestra América. De reflexiones sobre la historia de la región, de la región latinoamericana. José Martí, más allá de su rol como combatiente y como fundador o como creador de la organización que después va a conducir a la independencia de Cuba, fue corresponsal del diario La Nación, de la Nación diario argentino, en el momento en el cual se ejecutaron a los participantes de lo que había sido el primero de mayo, lo que dio origen, digamos, al primero de mayo como día de los trabajadores. José Martí asistió a la ejecución por la horca de varios de ellos. Entonces es tremenda la crónica que él hace para el diario La Nación de esas ejecuciones, de la dignidad de esos tipos cuando van hacia la muerte. Esta muestra es organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAJ, la Red Nacional de Cátedras Martianas y el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad.